En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud reconoció al síndrome de burnout o desgaste profesional como una enfermedad, la cual se caracteriza por un estado de agotamiento emocional. Aunque ésta suele detectarse en cualquier persona, los niveles de agotamiento emocional de enfermeras y médicos se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Es en este tiempo que se han enfrentado a un alto nivel de exposición laboral, con largas jornadas de trabajo, además de la exigencia y sobrecarga de obligaciones. Cuando la persona no puede manejar el estrés emocional, entonces viene este tipo de enfermedad en el cual existe una despersonalización de la persona, viene a ocasionar más problemas de tipo emocional y puede llegar incluso a un suicidio. Algunos de los síntomas más comunes es el cambio en el estado de ánimo, falta de energía, menor rendimiento, dolor y rigidez muscular, así como problemas cardiovasculares, dolores de cabeza y mareos. Para prevenir este padecimiento, es fundamental que exista buena comunicación en la institución en la que se trabaja y se establezcan mecanismos que favorezcan a las dos partes. Las técnicas de relajación, como la meditación o escuchar música relajante, han demostrado ampliamente su eficacia para reducir la ansiedad y mejorar el modo en que los trabajadores se enfrentan a este síndrome. Para disminuir la tensión muscular, es primordial realizar estiramientos y ejercicios antiestrés como parte de la rutina diaria e incluso como parte de la rutina laboral, si es posible. Cuando ya es muy fuerte, el estrés vas a tener que acudir a los psicólogos para que hagan pruebas psicométricas y puedan ayudarte y en algunos casos vas a requerir apoyo psiquiátrico con ciertos medicamentos para poder manejar este tipo de estrés. De acuerdo con encuestas realizadas por especialistas de Boomerang en México, durante la contingencia sanitaria por COVID-19, el 69.6% de los mexicanos aseguró haber experimentado esta enfermedad. Kenia García, Meganoticias.